hola hola chicos y chicas gente creativa bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy estaré haciendo esta flor de goma eva esta que veis aquí si os gusta os invito a acompañarme en el paso a paso así que me pongo ya manos a la obra como decía al inicio del vídeo para hacer la flor he utilizado goma eva es la goma eva normal la que encontramos en papelerías y bazares aquí os muestro el grosor esta tiene de grosor aproximadamente 3 milímetros lo primero que he hecho es cortar el pedazo de goma eva que voy a usar para hacer la flor ya lo tengo listo y lo pasaré varias veces por la big chop para que disminuya el grosor de la goma eva no es necesario que desliceis la plancha de metal como la que yo estoy usando debajo esta que está aquí negra se puede hacer perfectamente con las dos planchas de metacrilato la paso por la big chop tantas veces como crea necesario hasta que vea que ha disminuido el grosor y esté prácticamente a un milímetro a veces al pasarla algunas zonas quedan bien aplastadas bien finitas y otras quedan gruesas no pasa nada se repasa una y otra vez hasta que quede lo más homogénea posible la plancha ahora voy a comparar cómo ha quedado la zona más fina para que veáis esta es la que ha aplastado y esta es la goma eva normal veis cómo ha disminuido el grosor ahora toca cortar los cuadrados con los que haré luego los pétalos que conformarán la flor cortaré cuatro cuadraditos que miden tres por tres centímetros repito las medidas miden tres por tres centímetros cada uno para hacer las marcas y que no se manche la goma eva veis aquí que se ve la línea pero no tiene color lo he hecho tanto un buril de punta redonda ahora estoy recortando cuatro cuadrados que miden tres coma cinco por tres coma cinco centímetros y por último voy a cortar seis cuadrados que miden cuatro por cuatro centímetros ya están listos todos repito las medidas cuatro cuadrados que miden tres por tres centímetros cuatro cuadrados que miden tres coma cinco por tres coma cinco y seis que miden cuatro por cuatro centímetros de todas formas siempre dejo las medidas aquí arriba ahora voy a cortar los pétalos todos se recortan igual lo que haré es cortar así esta esquina de la derecha que quede redondeada como veis corto muy poquito y en lo que será la parte de arriba del pétalo hago pequeñas ondas no hay que hacerlas iguales simplemente como vaya surgiendo moviendo un poquito la mano y la tijera y así quedan como unas ondas desiguales y en la siguiente esquina corto también un poquito y ya está listo el pétalo y de esta forma lo voy a recortar todos los pequeños medianos y grandes y 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 así quedarían los tres tamaños ahora voy a recortar todos los pétalos y continuamos ya están todos recortados ahora toca darles color para colorear voy a utilizar oil pastel en este caso los que tengo son de prima para aplicar los oil pastels voy a utilizar esponjitas voy a utilizar estos dos colores en la parte de arriba del pétalo voy a aplicar con la esponja el color magenta y en la parte de debajo y centro del pétalo el color oliva para aplicar el color no hago nada especial simplemente repaso varias veces la esponja sobre el crellón o la barra de oil pastel y la aplico de manera que quede un color muy parecido en toda la zona donde estoy coloreando y como podéis apreciar voy a colorear ambas caras de los pétalos esto es opcional en mi caso la voy a colorear por ambos lados porque la flor queda bastante grande y la voy a usar en un broche y entonces se aprecia si no está coloreado por el otro lado si sabéis que la flor que van a hacer no se va a ver por el otro lado pues no hace falta tanto detalle para que quede con más detalle también coloreo el contorno de los pétalos haré lo mismo con todos y cada uno de los pétalos y y y y y y y y Coloreados ya todos los pétalos toca darles forma. Lo hago plizando así la parte de arriba del pétalo, plegándolo de esta forma, sujeto el centro y froto muchas veces la parte de arriba hasta que crea que ha quedado ya arrugado el pétalo. Vais a sentir que la goma eva se calienta un poquito. Veis que queda así arrugado, pues una vez que está arrugada la parte de arriba lo que hago es estirar un poco el centro hacia los lados y ya está listo el pétalo. Ahora mostraré otras variantes para dar forma a los pétalos para que ustedes elijan cuales resulta más cómoda. Comienzo igual plizando la parte de arriba del pétalo pero esta vez voy a frotar en la palma de la mano. A mi esta forma no me resulta cómoda pero es una variante que si os gusta y es más fácil para ustedes la podéis utilizar. cuando crean que ya está listo y bien arrugado el pétalo hacéis lo mismo lo estiran un poco por el centro hacia los lados. Otra forma de hacerlo es una vez tengo ya plizada la parte de arriba del pétalo, frotar sobre la base de corte. En este caso mi base es de cristal por lo que no tiene textura y es difícil que ruede del pétalo sobre el cristal, así que voy a poner un pedacito de goma, espero que no manche y ahí sí que se puede frotar perfectamente. Quizás esta sea una forma más cómoda para darle forma al pétalo. Y así uno a uno se le va dando forma a todos los pétalos y podéis utilizar la variante que os parezca más cómoda. ¡Gracias! 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 Ya todos los pétalos tienen forma, solo queda montar la flor. Voy a coger varios pistilos, los doblo, ya saben que se ponen así doblados por la mitad, los pego con silicona caliente. y los pongo en el centro de uno de los pétalos más pequeños. Ahora pego otro pétalo pequeño en el otro lado, cerrando la parte del centro de la flor. Una vez tengo el centro de la flor lo que haré es ir poniendo pétalos alternando, que no queden uno detrás del otro como en hilera, que queden intercalados. Pongo otro pétalo pequeño donde se unen los dos pétalos que he puesto en el centro. Hago lo mismo del otro lado. Yo suelo poner un pequeño punto de silicona para que el pétalo se quede en su sitio. Y luego, ya cuando estoy segura, pongo un punto a cada lado si veo que aún no se ha pegado bien el pétalo. Y continúo poniendo los pétalos siempre intercalando, no tiene más misterio. Que ustedes vean que es agradable a la vista y que se va pareciendo a una flor. ¡Gracias! 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 Ya he pegado 8 pétalos, los 4 pequeños y los 4 medianos. Y ahora para darle forma, así como tienen las flores o las rosas, que tienen el pétalo ondulado, lo que hago es retirar un poco la barra de silicona hacia atrás, limpiar la punta de la pistola y usar la boquilla para calentar la goma eva y darle este doblez o esta onda a algunas zonas de los pétalos. A veces lo hago a un solo lado, otras veces hago la onda a cada lado del pétalo. Esto según se va viendo, lo hago con la punta de la pistola para que quede más pequeño la onda o a veces lo hago con la parte más ancha para que la onda quede más abierta. Como siempre os digo, tener mucho cuidado y estar muy atentas y atentos para que no ocurra ningún accidente mientras estés usando la pistola de silicona. Continúo pegando los pétalos grandes. Igualmente, como veis aquí hay dos pétalos medianos, pongo el pétalo grande entre los dos. Y a partir de aquí voy intercalando hasta ponerlos todos. Música 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 arriba, no olvidéis comentar, me encanta leer vuestras opiniones, si aún no lo habéis hecho os invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que os avisen cuando suba nuevos vídeos, me despido con la ilusión de que pronto volvamos a encontrarnos, nos vemos en otros vídeos, chao